La otra pregunta que me hiciste, ¿cómo catalogaría mi obra? Sí. Bueno, yo he tenido una etapa muy fuerte, de una preparación académica también muy fuerte en la universidad. De hecho, toda mi vida, desde que nací, nací para pintar. Y mi padre, mi familia, mi medio ambiente, siempre me aplaudieron y me compraban mis cuadros. Desde que yo era niña de cinco años, estaba vendiendo mis cuadritos a mi familia. O sea, ya era comerciante de arte. Crecí y lo único que quise ser fue pintora. Y dediqué mi vida a una vocación, valga la redundancia, de vida que es la pintura. Tuve la oportunidad de ir a la UNAM. ¿Qué tengo que decir que la UNAM cambió mi vida? Porque yo a la UNAM le debo, por medio del arte, mi visión universal del tiempo y espacio que me tocó vivir. Y eso hay que subrayarlo en todos lados. Yo no sería quien soy si no hubiera pasado por mi universidad, por la UNAM. Porque me dio la visión universal del tiempo y del espacio. Entonces, eso como mujer, pues es grandioso. Y soy pintora. Me cumplí mi sueño. Acaba de decir algo muy bello. De verdad que es algo bello. Y ojalá que la gente que nos está mirando y que la gente cuando... Y aunque no nos esté mirando ahorita, la gente que vaya a ver esto más adelante, lo que acabas de decir, lo tengo muy presente. Acaba de decir algo muy bello. Y ojalá que quede ahí. Vamos a una pausa. ¿Y qué te parece, Reina, si regresando de la pausa, entramos con tu pintura para verla y nos vayas explicando? Pero además de explicar, me gustaría que nos dijeras dónde se puede adquirir, dónde, bueno, si se puede adquirir o si ya hay obra que ya está vendida. Muchas veces nos hemos visto que pasan horas y dicen, oye, ¿y dónde está esa novia? La gente, aunque, ¿dónde se puede adquirir tu obra? ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer? ¿Dónde te podemos ver? ¿Algún correo? Pero sobre todo, que nos enseñes tu obra. ¿Cómo no? Para que nos enamoremos de tu obra. Muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¡Vengo, mamá, tu verdad! ¡Regresamos! El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores me invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales, y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clave. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras ventas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la CED. Visítanos en Avenida Baja California, Número 157, Colonia, Roma Sur, Delegación Contemo, Código Portal 06760, en la Ciudad de México, o contáctanos en www.insiges.com.mx, o a los teléfonos 5564-8373-5564-8661, o escribimos a nuestro mail infiges arroba yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Esperamos, 23 años de experiencia nos respalda. Muchas gracias. Reina, estamos al aire, y vamos a pedir a nuestro productor que nos haga favor de empezar a ver la obra, y que nos vayas diciendo cómo es la obra, ¿sí? ¿Qué es cada cuadra? A ver, Jero, ahí comenzamos. Bueno, este es un cuadro de una exposición que se llamó De Lunas y Orquídeas. Y yo, es aquí donde entro a la parte iconográfica. Iconográficas son los símbolos. Si pones una manzana, si pones una luna, si pones los elementos que están en el cuadro, esa es la iconografía. Entonces, en este cuadro, todo lo que se ve como nebuloso en rojo son orquídeas y la luna. Toda la exposición fue de lunas y orquídeas, porque las mujeres vivimos, bueno, y también los hombres, ¿eh? Tengo que decirlo. Vivimos muy apasionados a la luna. Y todo lo referimos a la luna si es menguante o hacia la luna si es llena. Y todo, y nosotros tenemos los seres humanos una referencia de cambios del orden fisiológico por la cercanía o no de la luna. Entonces, ella nos influye mucho y es una... Entonces, ¿qué representaría tu cuadro? Aquí las orquídeas son el símbolo de la sexualidad y de la genitalidad en la mujer. Y la luna del enamoramiento y de la pasión. Entonces, bueno, que ya cada quien saque sus propias cosas. Claro. A ver, pero entonces... El cuadro vendido. La iconografía. Entonces, cuando leí tu córrico, bueno, una asombranza tuya, la iconografía, pues yo te iba a preguntar... Las flores son un tema recurrente en mi obra. Ay, ay, ay. Son un tema recurrente. Los colores, las margentas, los colores rojos, son vibraciones de... psicológicamente te llevan a la pasión, al... O sea, es un cuadro que tiene todo una historia interna. ¿Y este? Ah, este cuadro lo hice para... Este es uno de mis cuadros robados. Porque hay quienes roban cuadros. Entonces, si usted ha visto este cuadro en alguna sala o en alguna galería de los Estados Unidos, es un cuadro que lo fue robado. Rina, ¿tiene tu firma? Está firmado y también está firmado por la parte de atrás. Este cuadro lo hice para una exposición de mujeres en un aniversario muy importante de Hard Rock Café en el mundo. Y se llama Visage. Visage quiere decir... Las gestos, las expresiones. Y yo hice un estudio sobre el rock and roll y encontré que en el pasado el rock and roll era una manifestación de amor dulce, muy bonita. Y en los momentos actuales, que por cierto, ahí está Michael Jackson en una de las máscaras, porque son máscaras, este... es una exaltación a la neurosis, a las cosas terribles. Y yo representé en mi cuadro, que está también Kiss, está Kurt O'Bain, Michael Jackson, en fin, importantes cantantes de música rock and roll y en los momentos actuales están como en estados de locura. Adelante, por favor. Este cuadro, que también está robado, es un paisaje. ¿Cuántos cuadros tiene? Es que me dices que dónde es Buenos Aires, pues a alguien. Este dónde... Este cuadro está inspirado, está hecho en una técnica que es... con acerrines, está hecho con otra técnica, el cielo como se llama bruñido, que es otra técnica, pero la parte de las montañas está inspirado en un viaje que hice a Capadocia, Turquía, que me dejó muy impresionada, porque todos los que vivían en aquellos tiempos de... anteriores a Jesucristo, en estos lugares de Turquía vivían en las cuevas, en esas cuevas, que son hechas de piedra pómex, cavaban sus casas. Entonces, todas las... todas las montañas están cavadas y esos son sus... eran su modo de vivir. Me impresionó mucho y hice una serie de cuadros de Capadocia. Ese cuadro se lo puede adquirir al ladrón. A ver, ¿qué dos más más? ¿Este? Este también es un cuadro con la misma técnica y también es de Capadocia. Turquía. Turquía. Los... Ese sí... Ese sí... No, también está perdido. Qué bárbaro. ¿Y ese qué representaría? Eh, las montañas son rocas, montañas, este... O lo que él quiera el... Ah, bueno, ya. Yo puse las rocas y montañas. El espectador ya puede pensar lo que quiera. Sí, sí, sí. Va a pensar otra cosa. Sí, sí, sí. Adelante. Adelante. Este también es de Capadocia, este... Turquía y también son montañas. La misma técnica y también en manos de... Este es un cuadro que ya empieza un poco mi obra abstracta, que en otra ocasión traeré con ustedes. Pero son flores y también es este... Son... O sea, al acrílico y es este un poco abstracto. Este cuadro son flores, pero son hechas con acerrín y un aglutinante. Los colores son ocres dorados, a los ocres naranjos. Es difícil esta técnica.